Este es el rey, mi perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuanto paca, baja esa naga Tiene alta manzana, guacha que me encanta Muéveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo digo wow, no tiene sentido que ha pasado La guacha esta turra que ataca, baja para abajo Lo vive apoyando, la guacha entregando Está diciendo que la clave se...